Ahem, home Buenos días, días buenos Aquí, Sebastián Y primero que todo, buenos días Segundo, feliz año, año feliz Espero que este año sea mejor que el anterior Bueno, está empezando, pero yo ya sé que va a ser mejor que el anterior Tercero, uy, les quiero mostrar una partida Una jugada Ave María Bueno, estaba jugando baloncito Y yo era el gallinazo gigante Porque se me ve más delicioso en una partida Bueno, la jugada es así, me acerco yo con el balón Llega mi primo, me da la alza por la cabeza Luego me la pasa de nuevo, yo luego yo la paso Y gol Gol, y gol Bueno, no sé si es la jugada La jugada más maestra del planeta ¿Qué me van a decir? La mejor jugada del 2021 Perdón Bueno, hoy tengo ganas de hacer un gameplay Vamos a ver qué nos sale Recupera 30.000 puntos de salud con PAM Está facilísimo Buenos días Días buenos Yo soy PAM Y hoy Vamos a jugar con Sebas Hey, feliz año muchachos Espero que... bueno, ya Bueno, vamos a curarnos pues Es hora de curar Hay tanto daño que nos hicieron este maldito daño Es hora de curar todo eso Bien, 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 bien Polé de tuerca Bien, me quedo acá Bien Cura, eh Cura, eh Cura, 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 cura Está gorda por acá, sí, cabra Sí Cúrese, 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 no Eh, bueno, yo quiero curar Pero también quiero ganar Vamos a matar Muerte 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 por muerte Y ganó la muerte Pero no estoy curando es un culo Ay 46 Hace un año Hace un año Lo maté antes de que me matara ¿Qué? Uy, no Efecto PAM Sentirse gordito y eructar Bueno, ya, me curo Me curo Me curo No logré curar nada No Va, en serio Vamos a bolear tuerca Por lo que queda ¿Cuánta medicina nos metimos al cuerpo? 10 mil Bien No me gustó el mapa Solo quedan 20 Yo creo que acá curamos todo Pues que también es muy difícil curar a PAM Uy Uy Uy, me las pegó todas de chinga Y vuelveme las pega Maldito Bueno, yo eso lo voy a recibir golpes Y luego me escondo Recibo golpes Luego me escondo La vida del gordo No fuimos, no fuimos Ey, flaco, vení Bien Ya, ya, ya Suficiente por hoy Mañana vengo más Estoy dispuesto a que me maten Solo un poquito No mucho No me maten del todo Sino un poquito Así suena mi nariz Cuando me la rasco Imagínense Necesito daño Dame, dame, dame Yo quiero, yo quiero Ya, ya, ya no quiero Ya, ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Un poquito Así, uno, dos Ya, ya, ya Ya, ya no quiero Ya, ya no quiero Ya, ya no quiero Ya, ya no quiero Un poquito Otro poquito Ya, 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 ya Me quedé en las ochenta Somos ochenta, noventa, sesenta ¿Para qué más gordos? Si acá estoy yo Así fue ¿Qué? Esa era la misión ¿Qué? Esta no era la misión ¿Pero qué se ha pasado? El 2021 me está sorprendiendo Si yo tenía una misión de PAM ¿Por qué me sale una de estelar? No entiendo Ah, ya Ya la curamos PAM es curvilínea Ganamos con la curvilínea y elocuente Elocuente y curvilínea Curvilínea Línea curva No fuimos Ey, ya saben pues Coman mucho PAM Con agua panela Ya me llené Con solo decir eso Ey, princesas y princesas Todo bien Todo good All right All right to right, baby Pretty boy, pretty boy, mal